¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, toca a Rainbow Six Mobile Toca jugar mi primera partida en R6 Mobile Amigos y amigas, que ya os lo dije Y bueno, hasta el último vídeo que tuvisteis Pues no he tocado este juego Y sí que es cierto que ya tocaba Ya sabéis que, como siempre digo Si seguís, en este caso, apoyando los vídeos que va subiendo de Rainbow Six Mobile Seguiré trayendo contenido sobre este juego Que a día de hoy se encuentra en beta cerrada Ya sabéis que si queréis, en este caso, probar o jugar Rainbow Six Mobile Si tenéis un poco de suerte y recibís una invitación Con el enlace abajo en la descripción Os podéis, en este caso, registrar Y, como digo, esperar a una invitación Para que podáis jugar el R6 Mobile Así que, amigos y amigas, vamos a dar de caña el tiro Tengo que decir que no he jugado ninguna partida Como digo, la última vez que jugué Rainbow Six Mobile Fue cuando subí el último vídeo que habéis tenido en el canal de este juego Así que, realmente, no sé qué nos vamos a encontrar A ver, lo que es un tema Nuevas operaciones ¿Esto qué es de nuevas operaciones? Mix clásico Y luego tenemos veterano Bueno, yo le voy a dar a Mix clásico Diría que, mmm... Este modo de juego es con bots, ¿vale? Tipo, nos vamos a encontrar a algún que otro jugador normal Pero sí que es cierto que también va a haber algún que otro bot Pero bueno, como es nuestra primera partida Pues también, oye, yo qué sé ¿Sabes? A lo mejor podemos hacer algo Yo quiero decir, a ver si, por lo menos, hago algo Yo estoy contento Me gustaría matar a alguien, la verdad Me gustaría, como digo, utilizar alguna utilidad Alguna habilidad, no sé Hacer algo Porque, la verdad que, como digo Es mi primera vez que juego Rainbow Six Mobile Es mi primera vez que juego un shooter En móvil Y también os digo, no sé si va a tardar mucho en encontrar Porque estoy grabando esto Bueno, estoy grabando esto a las 1 de la tarde Y no sé si habrá mucha gente jugando Yo, como digo, realmente esto No sé cómo funciona Porque es mi primera vez Así que vamos a ver si no tarda mucho En encontrar partida Cualquier duda Abajo en los comentarios os estaré respondiendo Así que ya sabéis Cualquier tipo de pregunta sobre Rainbow Six Mobile Os estaré leyendo sin ningún problema Ya sabéis que Intentaré prácticamente subir No todos los días Pero sí que es cierto Que algún vídeo a la semana De Rainbow Six Mobile Lo intentaré subir Para que lo tengáis aquí en el canal Así que, bueno Si te mola el juego Te animo a que te suscribas Y, por supuesto Dejes un buen me gusta a este vídeo ¿No? Eh, oye Llevamos ya 78 segundos buscando Me encanta Sinceramente Me encanta Esto es increíble Y yo como Como no encuentre partida Eh, en una mitad cerrada Bueno No vamos por buen camino ¿No? Pero bueno Yo espero que busque La verdad 90 segundos buscando Yo me pensaba que iba a tardar menos Sinceramente A lo mejor no estoy grabando En la mejor hora Eh, que hay que grabar Pero la madre que me parió A ver si tenemos que cambiar De modo de juego También puede ser por eso, eh Es que no sé En qué se basa Para el tema del emparejamiento Porque como es mi primera partida A lo mejor es por eso Por lo que está Eh, tardando más Como tal, ¿no? Porque es que literalmente Creo que de hecho Solamente En ataque Y en defensa Creo que solamente puedo jugar Con dos operadores Porque no sé si lo sabéis Pero el tema de los operadores Funciona de tal manera Y que los vamos consiguiendo Por tickets Eh, que se van consiguiendo Por esos tickets Por así decirlo Se van consiguiendo Con unos sobres, ¿no? Que con esos tickets Pues en este caso Podremos Eh, jugar con Con los operadores, ¿no? Y cuando completemos Una barra pues Eh, de unos tickets Eh, acumulados Pues ya Nos dan al personaje Oye, 140 segundos Buscando Voy a cancelar Voy a cancelar Y voy a buscar El juego normal Eh, a ver qué pasa Porque es increíble De verdad Que no busque partida Me parece bastante Bastante raro Tengo que decirlo, ¿eh? Me parece bastante Bastante raro Pero Eh, bueno Eh, vamos a ver qué pasa Amigos Vamos a ver qué pasa Quiero que abajo En los comentarios Me dejéis Mira, ha encontrado partida Pues puede ser por el modo Efectivamente por el modo Así que oye Eh, ya lo sabemos Ya lo sabemos Que tenemos que buscar En el modo ese Donde pone veterano En vez de Mix clásico Que creo que ponía Diría que este modo Podemos jugar En los tres mapas Que ya bien comentamos Que hay en esta beta cerrada El mapa de clubhouse El mapa de frontera Y el mapa de banco Modo de bombas Y aquí diría Que todo O la gran mayoría Son jugadores normales Aunque también es cierto Que dudo Que no haya ningún bot Eh, yo pienso Que va a haber Algún que otro bot De la partida Así que queremos saber Qué pasa Mira, aquí nos sale Perfecto Eh, 5 vs 5 Ya lo sabéis En este caso Nos toca atacar En mi equipo estoy Con Gabi Con Theone Viper Y Bayon Batman Me gusta Perfecto Vamos a ver Qué pasa Mejor de 5 Creo que ponía ¿No? Modo de bombas Ok, mapa de banco Aquí lo traemos Perfecto Eh, localicen los niños De bombas Y desplieguen Al no sé qué historia Te toca elegir Vale Ok Oye, no estoy hablando Por el chat Yo creo que no ¿Verdad? Es que como pone el altavoz Tu turno Vale Eh, por cierto ¿Por qué no escucho El juego? Vale Solamente podemos utilizar A Thermite Perfecto He dejado de escuchar El juego La verdad Eh, no sé por qué Sinceramente No tengo ni idea Del por qué He dejado de De escuchar El juego Pero Eh, no sé A ver Los auriculares No se me han apagado ¿Verdad? Ni de coña En serio No sé por qué Se me han apagado Los Los estes No sé por qué No escucho Gente Este problema También le pasó Me lo dijo También le pasó A Caramelo Que cuando entraba En partida Él cuando grabó Tampoco se le escuchaba Tipo No podía No podía esto ¿Sabéis? No podía escuchar No podía oír ¿No? Así que Oye, pues No es un problema Que solamente le pasase a él Porque a mí también me ha pasado No sé por qué pasa esto La verdad Estoy con Con eso Con mis auriculares Conectado con Bluetooth y demás Y no sé De hecho En los anteriores vídeos Y demás No hubo problema Pero no escucho, gente Ahora mismo no escucho Sinceramente En serio Voy a jugar mi primera partida De Rainbow Six Mobile Sin sonido, tío ¿En serio me estás diciendo Que literalmente Voy a jugar mi primera partida De Rainbow Six Mobile Sin sonido, tío? Bueno Acabamos de empezar, amigos Estamos jugando con Ceremite Mi primera partida De Rainbow Six Mobile Sin sonido Perfecto Bueno Pues vamos a darle caña Estoy escuchando el juego Por el móvil, tío Vaya barbaridad Bueno Vamos a entrar por aquí Amigos Vamos a entrar por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos Claymore Tenemos la habilidad Esto, ¿cómo se salta aquí? No, hacer la peli No, yo quiero saltar, amigo ¿Cómo entrar? Vale, perfecto Increíble Ok Vale Ah, vale Que tengo un tío detrás mío Ok Vale Tengo un tío detrás mío Perfecto Bueno, pues empezamos Rainbow Six Mobile Amigos y amigas De la mejor manera posible Oye, no sé por qué pasa eso En el sonido Es algo que de verdad No tengo ni idea Yo supongo que será un bug Yo supongo que será un bug Amigos Porque esto También le pasó a A Caramelo Como os digo Exactamente lo mismo ¿No? Entonces me sorprende Hay como muchos botones Me ha sorprendido mucho La cantidad de botones que hay Ojo ¿Ya escucho o no? No, no escucho Escucho por el móvil, tío Es increíble, tío Hostia, pues un poco mierda esto, ¿no? Que literalmente Mi primera partida de Rainbow Six Mobile Se ha sin sonido, tío Eh No sé La verdad Yo creo que obviamente Aquí el sonido de Rainbow Six Mobile Pues al principio A lo mejor no hace Mucha falta Por así decirlo Pero igualmente No sé Me sorprende bastante, tío Ojalá ya en un futuro, chavales Ojalá en un futuro, tío Podamos ya jugar con emulador Quiero jugar con emulador Para intentar traeros El mejor contenido posible Porque obviamente En móvil Es como muchísimo más No sé Ortopédico Todo Y sí que es cierto Que para enseñar el juego de más Y para hacer algún que otro gameplay De vez en cuando Pues me gustaría hacerlo en emulador Para que pudieseis ver Todo muchísimo mejor Y mucho más fluido ¿Sabes? Pero de momento En esta beta cerrada A día de hoy Y no te deja jugar Así que eso Es que Escucho el juego Lo escucho Lo escucho con el móvil Tío Bueno, bueno Qué paranoia, tío Es increíble La verdad A ver De momento que vamos Uno para tres, ¿no? Uno para cuatro ¿Cuánto vamos? Uno para dos Uno para dos Ahora mismo estamos A ver ¿Dónde está el otro? Derrota Vale, perfecto Increíble Vaya tela, tío Hostia puta Vaya pollado Nos han pegado, ¿no? Incluso A ver No sé si habrá bots En esta En estas partidas Pero, joder La primera ronda Amigos y amigas No hemos hecho Absolutamente nada Hemos entrado Por una zona Y literalmente Había una persona Pues eso Escondida en una esquina Y literalmente Nos ha matado A los dos ¿No? Bueno, increíble La verdad Fantástico Vale, cambiamos Cambiamos ahora De bando Nos ponemos en defensa Amigos Perfecto Vale, a ver Vamos a jugar Como si estuviesemos Jugando Reposix ¿Vale? En este caso Estamos en la zona de arriba En la planta de arriba Vale Vamos a defender Amigos O vamos a intentar defender La zona de cuadrado ¿Vale? Vamos a pillar En este caso A Jagger Y vamos a ver Que podemos hacer Hay que poner los ADS Ojo con eso ¿Vale? Tenemos la carabina Que por cierto No me la puedo Supongo que ahora En la siguiente En la siguiente ronda Tipo En el siguiente apartado Podremos en este caso Personalizar Perdón Lo que es el arma A ver ¿Puedo? ¿O no? No puedo Equipamiento Pero no le puedo modificar La mira Bueno, no sé La verdad Es un poco raro A ver con qué mira salimos Gente A ver con qué mira salimos Pero Es un poquito raro esto ¿No? Inclusive No sé De momento Mi sensación Es un poco de 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 bastante raro todo ¿No? La verdad Me esperaba No sé Es que Me esperaba Que por lo menos Mi primera partida La pudiese jugar con sonido Quiero decir Es que estoy jugando Ahora mismo Sin sonido En todo ¿No? Pero bueno Bueno, vamos a ver qué tal Vea, va Tenemos que poner alambres Amigos Vamos a poner alambres aquí ¿Vale? Vamos a poner alambres aquí Vamos a ponerlos aquí Perfecto Y vamos a poner No sé cómo he cambiado de arma Ahora la puedo bien Y vamos a poner Otros alambres aquí ¿Vale? Perfecto ¿Cómo he cambiado de arma? No sé cómo he cambiado de arma Ah, vale Dándole aquí abajo ¿Me puedes cambiar de arma? Por favor Gracias Vale, quiero poner Quiero poner una de esas aquí Aunque yo creo que Granadas y todo eso No vamos a No me van a tirar muchas Creo yo La verdad Vale Perfecto Vamos allá Ah, vale Tenemos chalecos ahí De ron Y todo Bueno, qué barbaridad Aquí jugando como en R6 normal Qué locura ¿Se me ha quedado bugeado el personaje? No Vale Bueno Ok ¿Y cómo se la ve ahí todo esto? Ah, vale Perfecto Gente Vamos a quedarnos aquí Confío en que me vengan Literalmente Yo creo que la única forma de que podamos matar a alguien Es aguantando un ángulo Quedarnos quietos Y esperar a que venga Os lo digo completamente en serio ¿Vale? ¿Uno injured? ¿Muerto? Perfecto Os lo he dicho, chavales Os lo he dicho Vale Hay que, hay que, hay que agacharnos, eh Vale Vamos a apuntar a la puerta Nos van a piquear ahora, eh 100% Os lo he dicho, tío Os lo he dicho que había que hacer eso, chavales Vamos a apuntar aquí, eh Me van a pushear esto 100% ¿Vale? Estamos bien aquí Dos minutos Nos hemos cargado al primero Creo que era una Jhin ¿Vale? No me va a pushear ¿En serio, tío? Vamos a avanzar, yo creo, eh, chavales 4 vs 4 Eh, vemos a un tío al fondo ¡Oh! Tío, me ha matado Me ha dejado injured, tío ¡Qué perro, tío! Esta puta, ¿pero qué está pasando, tío? ¿Cómo están muriendo mis compañeros? ¿Qué están pusheando por atrás? ¿En serio? Hostia Buah, pues nos están reventando, eh Bueno, por lo menos hemos matado a uno Por lo menos hemos matado a uno Así que está bastante guay Yo qué sé, tío Por lo menos Objetivos detectados Objetivos detectados Es que no escucho, chavales Es que no sé por dónde me vienen, tío Me gustaría que mis compañeros estuviesen mejor señalizados La verdad Bueno, pues ronda perdida, ¿no, chavales? Me ha matado la A's ¡Ay, toro! ¡Con tu puta madre, Aitor! La verdad Joder, macho No me dejan ni grabar tranquilo, hijo de puta Que hemos perdido la ronda ¿En serio? Buah, qué follada Nos están pegando Bueno, 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 bueno Qué barbaridad Qué barbaridad, amigos Oye, pues dejadme eso Abajo en los comentarios, chavales Lo del tema este del sonido, tío Porque me sorprende que para el tutorial Y para el menú Y todo lo que he estado grabando en Rainbow Six Mobile No haya tenido ningún problema de audio Y para esta vez Eh, sí, tío Tipo, para... A la hora de entrar a una partida, ¿sabes? Me parece un poco bastante raro todo, la verdad Pero bueno Primera sensación es un poco amorfo todo Es obvio que me iba a pasar esto Porque obviamente no he jugado un juego de móvil en mi vida Y más un shooter Pero... Ah, no puedo pillarme a Thermite No puedo pillarme a Thermite Solamente lo podía utilizar una vez Porque solamente tenía un ticket O sí Ah, vale, sí puedo, sí puedo Ah, no puedo ¿Qué cojones? No puedo No puedo porque solamente tenía un ticket Para jugar Thermite solamente una ronda Bueno Eh, increíble La verdad Me gustaría que por lo menos un ticket Te durase para toda una partida Pero... Pero bueno No es así Así que... Vale, vamos allá, amigos Cuatro reclutas y un Thermite Increíble Hostia puta, tío Hostia puta Bueno, supongo que lo del tema de los sobres Y los tickets para los personajes Supongo que se irán consiguiendo Con el tema de que... De que vayas jugando y demás Mediante vayas jugando y demás Vamos a ir por... Por abajo Y... Y vamos a ver si podemos detectar Lo que es... Lo que es la bomba Antes se han ido aquí abajo, ¿verdad? Antes sí Antes se han ido aquí abajo Así que yo creo que ya no pueden ir aquí Así que vámonos arriba No se encontró a... La... Dispositivo inhabilitado por mute Hostias Pues entonces sí que están abajo, tú Dispositivo inhabilitado por mute Literalmente me ha quitado el... 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 Al instante No he visto yo ningún inhibidor de señal cerca Ni una inhibición por... Por su parte en la pantalla Pero bueno No sé un poco raro eso, la verdad Bueno, vamos a ver si podemos matar a alguien más De momento me han matado a uno, amigos No está mal Vale, tenemos la M4 y esta random Ahí fue un aliado, por cierto Yo creo que no, ¿no? Vale, bueno Vamos a... Vamos a ir dándole caña, amigos Vale Vamos allá Vamos a apuntar Quiero inclinarme Vale No, quiero... Eso es Ir agachado Vale No hay nadie aquí, amigo Vale La sensibilidad la veo un poco por las nubes, ¿no? Incluso Vale Vamos a ir En este caso un poco más rápido Quiero ir apuntando todo el rato Porque yo soy un abuelo de 400 años Jugando un juego de móvil, ¿vale? Así que pido disculpas A los que... Buenas Se ha quedado uno Bien Vale 5 vs 4 Buena Será Rook, ¿no? Diría Vale Ah, no Rook es el que está afuera Vale, vamos a aguantar aquí Yo creo que me van a piquear la rotación A lo mejor, ¿no? Vale Tenemos un tío a la izquierda Vale Vale ¿Lo matamos? No, tío Le he quitado el escudo No lo he matado No sé cómo lo he matado Chavales Le he quitado el escudo, tío ¿A cuánta vida lo he dejado? No lo sé Pero se lo han cargado, ¿no? Sí, diría que se lo han cargado Creo que tenemos a una persona de FK Eh... ¿En serio, tío? ¿Tenemos a una persona de FK? Sí, tío Tenemos a una persona de FK Increíble Bien, el Thermite Se ha cargado dos Perfecto ¡Ojo dos para dos, eh! Hay una persona que está en nuestro equipo de FK Pero bueno ¡Ojo! ¿Dos para uno? ¡Ojo que podemos ganar nuestra primera ronda, eh! NL6 Mobile Bueno, sería increíble, la verdad Yo sin hacer absolutamente nada Pero bueno, yo qué sé, la verdad A ver, yo creo que tenemos que jugar menos al Claro, ¿eh? Yo creo que tenemos que jugar más tranquilos Aparte, joder Tenemos que dar por hecho Y que no escuchamos Y... Y yo creo que eso, tío Yo creo que tenemos que jugar más tranquilos en general Aunque yo creo que esta... Esta ronda la vamos a perder Porque justo el recluta se ha quedado Injury Y el otro sí, FK Así que yo creo que esta ronda está un poco perdida Bueno, es uno contra uno, ¿no? Es uno contra uno Dependemos del Thermite, tú No, que ese es tu amigo Thermite Dijo que no te enteras, hijo de mi vida Ese es tu amigo Hostia, pues intentaré solucionarlo El tema del sonido, ¿eh? Qué putada, tío La verdad que me llevo una mala sensación De mirar la partida Entre Mux X Mobile Por no poder escuchar Y por no poder jugar bien Aparte de que soy malísimo Jugando en un juego de móvil Y más siendo un shooter No me quiero imaginar Pues eso, ¿no? Vale, ¿sabes dónde está? Está en la zona de ascensor Vamos a ver si lo acaba matando, tío Ojo ¡Ay, lo he visto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ha ganado, tú! ¡Se la ha cargado! ¡Qué buena, tío! Es verdad, se ha cargado Bueno, era uno versus uno Se ha cargado el Jagger Y bueno, hemos ganado Perfecto Hemos ganado mi primer partida De Mux X Mobile Mi primera ronda La hemos ganado, amigos Increíble La verdad, no hemos hecho nada Bueno, quitar de escudo a la cabrera Pero bueno Está bastante bien La jugada de la ronda ¡Ojo! Hostias Increíble Estamos en el KOZ ahora El que mejor ha hecho la ronda Es el que sale El que mejor En este caso Haya hecho mejor jugada Es el que acabó saliendo Eso no me gusta Me gustaría que fuese como Repose X Siegue, normal Que salga la última Aquí ya está Y... Y que no se caliente la cabeza Bueno, pues vamos a seguir Vamos a seguir, amigos Vea, va Defensa Me ha gustado la ronda en defensa Que hemos hecho antes Yo creo que Sobre todo para un jugador Tan novato como nosotros En un juego de móvil Lo que hay que hacer es eso Hay que ponernos en posiciones Aguantando ángulos Donde sepamos Que van a... Que van a venir En este caso Los atacantes Y poder matarlos fácilmente ¿No? Entonces yo creo que vamos a... A volver a repetir Incluso lo que he hecho Sí que es cierto Que antes han puseado por atrás Pero claro Eh... No sé, ¿sabes? Eh... Me parece un poquito... Un poquito raro Vale, te tengo que elegir Perfecto Bueno, vamos a ver que tal No me puedo elegir a Jagger Efectivamente Porque se lo han pillado De hecho Vale Ok Vamos a pillarnos a otro el glute Y ya está Me pone bastante Me ralle bastante Lo del tema del altavoz Tío Porque es como... Pienso que el altavoz Está activado Que estoy hablando Y... Y que me están escuchando Si es así Bueno Si estáis en este caso Eh... Viendo el vídeo La gente que está en la partida He pedido disculpas ¿Vale? Yo sé que no lo vais a ver En la vida Pero bueno He pedido disculpas Yo que sé Bueno, vamos a ver Cómo es la UMP En este caso En defensa ¿No? Porque el recluta En defensa Tiene la UMP Y... Y tiene gradas de impacto También A ver Tengo que decir Que me pone un poco Nervioso La cantidad de botones Que hay en pantalla Esto era una cosa Que yo creo Que nos podíamos Hacer una idea De que al final Joder Rainbow Six Que dije para móviles Es bastante raro ¿No? Entonces claro Hay como muchísimos botones En pantalla Que sí que es cierto Que tú te puedes mover Y te puedes configurar Para que en este caso Esté muchísimo más cómodo Pero igualmente Tío Es un poco Es un poco raro Y me satura Ver tantos botones En la pantalla ¿Sabes? En una pantalla tan pequeña Al fin y al cabo Como puede ser La de un La de un móvil Normal y corriente ¿No? Entonces bueno No sé Eh... Supongo que eso Es acostumbrarse Pero es un poquillo Es un poquillo rarillo Bueno Vamos a ver si empezamos Amigos Estaría bastante guay Que en esta ronda También metásemos a uno La verdad Mira Tenemos que dar ganas de impacto Vamos a hacer la rotación Típica que no solo Conocemos todos ¿Vale? No pero no hazle fuerces Amigo Pero por qué hazle fuerzas Eso Bro Hay que Hay que No 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 Pero por qué cierran Bro Claro No cierres Tío No 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 Pero Bro Esta gente Esta gente No ha jugado al Eros Esa en su puta vida Tío Pero como están cerrando Todo esto Tío Guau Guau Qué barbaridad Increíble Vamos a pillar los chalecos Aunque sea chavales ¿Cómo se pillan los chalecos? No sé cómo se pillan los chalecos Ah bueno Me he pillado solo La verdad Bueno perfecto Menos mal que no hay Que no hay Fuego leados Vale gente A ver Es que No sé Vamos a quedarnos dentro de punto ¿Vale? No creo que hagan Apple ¿Vosotros os pensáis Que van a hacer Apple? Yo creo que no tío Yo creo que no Vamos a esperar A ver si abren tío Lo que es la brecha Y aguantamos Tenemos todo listo a hacerlo La parte de banana Perfecto Vale Oh tenemos alambres No hemos puesto alambres Amigos Vamos a poner alambres Vale Cuatro versus cinco Ya Increíble Vale Vamos a aguantar Yo quiero ver si abren por aquí Porque yo creo que lo más probable Es que acaben abriendo aquí Vale Se han cargado uno Cuatro versus cuatro Qué bueno Vale Ojo Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Vale Eso es la as Vale Lo veo ¿Qué es eso? Increíble Recarga amigo No sé cómo recargar Vale Estoy seco Vamos a aguantar aquí Uh Me han abierto atrás Vale Solo queda uno Solo queda uno Lo tengo aquí Tú Creo Sí Pero por qué no dispara a mi personaje Soy literalmente una mierda Chavales Lo siento No sé Si tenía lo del apuntado ese Y por El apuntado fijo ese Tío Por qué no disparaba a mi personaje Tío A ver Es que es muy difícil Tío Es muy difícil Que yo a día de hoy Gane un trade En Rainbow Six Mobile Es increíble Tío Tengo que estar Aguantando un pixel Tengo que estar Haciendo algo De ese rollo Porque si no Ya te digo Que va a ser bastante improbable Que gane un trade Se me han cargado Qué buena 2-2 Bueno increíble La verdad Que llevamos 22 minutos De gameplay De Rainbow Six Mobile Me parece una completa locura Me parece una completa locura Bueno Hemos vuelto a ganar Porque mi equipo Sinceramente Se la ha sacado bastante Y han matado a todos Yo no he hecho Absolutamente nada Increíble Bueno Vamos a ver Qué pasa Qué está haciendo Ese requiruta Por dios Si está No sé Está Modo Jesucristo Es increíble Tío Lo modo que me puto Marió Increíble Bueno vamos allá Vamos allá amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Qué podemos hacer Estamos en ataque ¿No? Estamos en ataque Bueno Esto creo que es como Un arlanquez Ahora ¿No? En este caso Tenemos que llegar A cuatro Tipo perdón Tenemos que llegar A cinco Tenemos que meter Dos rondas seguidas Si queremos ganar O en este caso Ganar esta Que nos gane En la siguiente Y ya la siguiente Que sea Pues eso Quien gane Gana ¿No? Por así decirlo Así que Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Nos ha tocado En el mapa Más básico En el mapa Clásico Con el cual Venía Rainbow Six Mobile Desde el principio Que era en el mapa De banco Y Pues bueno Me hubiese gustado Jugar en un clubhouse La verdad Porque como ya sabéis Es el mapa Que más me gusta Pero bueno Igualmente No está No está nada mal ¿No? No está nada mal Bueno Vamos a ver De qué gane Amigos Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué podemos hacer Y Y espero Que podamos ganar Nuestra primera partida De Rainbow Six Igual Por lo menos Que sea Incluso Es que me da Absolutamente igual Tío Que me carrilen Los de mi equipo Tío Es que me encantaría Ganarla Tío Me da igual De qué forma Pero me encantaría Ganarla Así que vamos A intentarlo Vamos a intentarlo Tenemos Tres reclutas En el equipo Un sledge Y un thermite Increíble Tío Quiero desbloquear A mi primer personaje En Rainbow Six Mobile Tío Quiero desbloquearlo Tío Si hubiese una forma De poder conseguir Los personajes más rápidos Bueno Supongo que pagando ¿No? Habrá Está siempre Al final En todos los juegos Da igual que sea móvil Está la forma De que pagas ¿No? En este caso Y en este caso Consigues los Los operadores más rápido De hecho A día de hoy Rainbow Six Es así Y en todos los juegos Es así ¿No? Al final Sí Hay una manera De conseguir Todos los operadores Gratis Tienes que jugar Muchísimo Para conseguirlos Pero Pero también Esta forma En este caso Meter dinero Y poder comprarte Todos los personajes O la gran mayoría O el que más te guste ¿No? A día de hoy Rainbow Six Es bastante barato Hacer eso Yo creo que por 15 euros Tienes todos los personajes Incluso O menos Pero Pero claro También te digo Que es un juego Que tiene ya su tiempo ¿No? Bueno Vamos allá Vamos allá Estamos Tenemos un tío Por aquí ¿Vale? Bueno Es increíble Es increíble El gameplay De 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 los jugadores De este juego Es increíble Cómo juegan Los putos estos Que puta locura Que puta locura El puto Kafka Se ha bajado A todos Se ha cargado Tres El Kafka Bueno Que barbaridad Bueno Que locura Aquí hay gente Ya enfermita Y todo La madre Que me parió Es que no lo he visto Es que no lo he visto Es que el problema De la M4 Esta De la M16 Esta hablando Es que no No veo una mierda Con 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 la mira ¿Sabéis? En donde Se me hace imposible Hacer algo Se me hace imposible Hacer algo El tío estaba todo el rato ¿Aquí me lo estás diciendo? ¿En serio? Ojo porque este pavo Se ha pegado la ruseada De su puta vida Y se ha hecho dos tíos Bueno Que barbaridad Creo que el Sledge Sabe El Sledge Controla Aunque creo que Si Ya se ha quedado Nos hemos comido Una mierda Estad los amigos No Nos han lamentado Nos han lamentado Es que no No hemos podido Hacer absolutamente nada Es que Me da la sensación De que ya hay gente Que va muy avanzada En este juego Y que ya Controla muy bien Lo que es jugar Vamos X-Mobile En móvil Tío Bueno Me parece una locura Tío Me parece una locura Yo pensaba que iba a ser Mucho más fácil En general Pero A día de hoy A ver si os tengo que dar Conclusiones Mientras Estamos jugando Sinceramente No me está gustando mucho Tengo que decirlo Obviamente Yo creo que es normal Que no me gusta al principio Porque Aparte de que es Mi primer shooter En móvil No sé Lo veo como todo Ultra claro En el sentido de que Ah Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido ya Hemos perdido ya Tú Bueno Era el que llegase a 3 En este caso Bueno pues eso Primeras sensaciones Bastante raro En general Voy a sacar Captura de pantalla Porque No sé Me ha gustado eso La verdad Esa captura Pero Tengo que decir Primeras sensaciones Pues eso La verdad No sé Ha sido bastante raro Todo en general No me ha gustado No me ha gustado mucho Porque es como Hay como mucha saturación En la pantalla Hay como muchísimos botones Que por supuesto Los podemos adaptar Y los podemos poner Como nosotros queramos Pero entenderme Quiero decir Es la primera partida De momento veo A la gente Muy avanzada Comparándola conmigo Creo que ya la gente Se ha sentado En el juego Y creo que ya hay gente Que va absolutamente volando Estábamos hablando Hace una semana De que habían bots En Rainbow Six Mobile Y ahora me encuentro En una partida Donde literalmente Un tío se ha cargado A tres personas De nuestro equipo En cuestión de 10-15 segundos Y yo ni siquiera verlo No sé Me parece una completa locura Veremos a ver Cómo va avanzando el juego Dejadme aquí abajo En los comentarios Y sus opiniones Qué os han parecido Primeras sensaciones Y yo como digo Un poco raro Primeras sensaciones Un poco raro No me ha gustado Tengo que decirlo Mucha saturación en todo La verdad Muchos botones Muy complicado todo En general Así que bueno Veremos a ver Cómo va avanzando el juego Y por supuesto El problema este Del sonido que he tenido Desde el comienzo De la partida Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós